Un viejo que fuera comunista Se sienta a fumar la tarde entera Mientras buena lluvia cae afuera Con voz desnuda el viejo piensa Porque coinciden en su ventana Palomas grises con la pena que fumara Palomas grises con la pena que fumara Torna sus ojos a un día lejos Cuando a un libro un beso una muchacha un pensamiento Cuando a un libro un beso una muchacha un pensamiento Cree que ya nada lo sorprende Que seguro de espanto desgasto el llanto Seguro de espanto desgasto el llanto Recordó canciones que cantaba Y conversaciones con amigos hasta el alba Y conversaciones con amigos hasta el alba Recordó la esquina de su casa Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba Y ahora en sus ojos también llueve Pues le sorprende que aún le duelen Los años, la vida, su amor Los años, la vida, su amor Aún le duele 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 Aún le duele